¡Hermanito! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, hermanito? Estamos en un Super Omnitex de Ben 10 Oye, hermanito, ¿eso qué es? Eso es una serie, ¿no? Sí, sí, ese es un reloj que se te atora al brazo y te puedes convertir en alienígenas ¿En serio? Oye, pues yo quiero convertirme en la besucona ¡Superpoderes! No tengo una duda, hermanito, si se te atora en el brazo entonces cuando te lo puedo ir, ¿no te lo puedes quitar, no? No, 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 es imposible de quitárselo Oye, y una cosa Yo quiero convertirme en la besucona ¿Qué os parece? Así puedo pensar a todo el mundo ¡Yo me quiero convertir en cuatro brazos! ¡Hermanito! Voy a convertirme en la besucona ¡Ja, ja, ja! Oye, hermanito, levántate que te vas a morir de la risa Oye, pues vamos a hablar con... a ver si es un alienígena el vecino, ¿no? ¡Caro, caro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! No son alienígenas, pero... pero son un pingüino y una champivaca ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No es eso! ¡Es un perro! ¡Es como Nani! ¡Es como el perrito Nani! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Una cosa! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Hola! ¡Oye! ¡Mira alienígenas! ¡Pero madre mía! ¡Qué ruido más ruidoso hacen, ¿no? Sí, 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 sí! Pero yo tengo una duda Cuando se transforman al parecer no hablan, ¿no? ¡Oye! ¡Vecinos a hablar! ¡Uy, hola! ¡Oye! Pero ¿qué tipo de alienígenas sois? Pensaba que no entendíamos vuestro idioma Ah, pues sí, pues sí Hablamos el mismo idioma Oye, ¿eso qué hace? ¿Ese cubo gigante? ¿Qué tienes tú? Yo creo que este alienígena es un cubo de Rubik ¡Un cubo! ¡Es que antes era bola de cañón y ahora se ha convertido en bola! ¡Oye, pingüino! Si te cambias tanto ¡Hacen mucho ruido! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Madre mía! Y bueno, chicos Recordad de darle like al vídeo y suscribiros si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que, rápido en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita para que estos perritos bebés no mueran Y bueno ¡Dentro vídeo! ¡Me invito a salir alienígena! ¡Madre mía, qué chulo! ¡Oye, pues una cosa! ¡Que parece un lagarto! ¡Madre mía, un lagarto gigante! ¡Oye, pues una cosa! ¡Yo quiero tener eso! ¿Cómo lo podemos tener? ¿O nosotros no podemos? Pues... Sí, pero... ¿Tú qué dices? Sí, yo... Venir, venir por aquí Venga, venga Te seguimos Te seguimos A ver ¡Uh, lo podemos coger! ¡A ver, a ver! ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¡Uh, lo tengo, lo tengo! ¡Pero espérate! Espérate, hermanito si nos lo ponemos ya no lo podemos quitar más ¡Hermanito Corvo! ¡Hermanito! Estoy dispuesto a correr el riesgo Hermanito, ¿nos lo pensamos mejor? Antes de ponérmelo A ver si nunca... F por mí, F por mí Bueno, la gata lo tiene ya Oye, una cosa, hermanito Vamos a pedirle a los vecinos que nos enseñen una casa o algo, ¿no? Para vivir Sí, por favor Cierto, cierto Es que... ¿Vale, venís por aquí? Hermanito, a mí me da miedo a ver si me voy a convertir en alienígena y me voy a quedar así siempre No, pero lo podemos quitar en plan de... Podemos estar siempre pero con el... ¿Y hermanito, no te duele? ¿No te duele con eso pegado a la mano? ¿No? No, porque tengo la mano muy muy fina Exacto Y fíjate que le suele espacio y todo Claro, pero nosotros mirad la mano que tenemos Nuestra mano es muy grande Yo tengo miedo, hermanito A ver, voy a probar de convertir ¿Tiene alguien? A ver, a ver, a ver A ver, ¿a qué te vas a convertir? ¿Hermanito rata? ¡En este! ¡Uy! ¿Y eso qué hace? ¡Madre mía! ¿Eso qué hace? Creo que tira misiles A ver, tira ¡Tira misiles! ¡Tira misiles! ¡Uy! ¡No, Dios mío! ¡Eh! ¡No! ¡Este pone cactus! ¡Este pone cactus! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! ¡Se acaba la batería! ¡Soporro! ¡Ah! ¡Que se le acabe la batería al reloj! Hay que cargarlo, ¿no? Como en el móvil Ah, pues está muy bien Bueno, pues, pingüino ¿Nos enseñas una casa? Sí, venir, venir ¿No será esta, no? Pero sí es grandísima Es esta, es esta ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¿No estamos viendo una casa tan grande? Sí, parece un santuario De lo grande que es ¡Joder! Es la primera vez que vamos a vivir también Oye, pero esto Esto nos va a costar mucho, ¿no? ¡Miradlo rápido! Tenéis, mirad Tenéis otra planta por aquí arriba ¡Rata, no te veo! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡¿Qué es eso?! ¡Madre mía! ¡XL-8 es este! ¡Ah, pues no sé! Fíjate cómo la mano hace un... ¿Cómo va eso, tío? Sí, sí, va súper rapidísimo ¡Rata! ¿Cuántos diamantes nos va a costar esta casa? Espero que no mucho porque no tenemos dinero Dos, dos diamantes Dos diamantes, por manito ¡Sí! Yo no tengo diamantes A ver, nosotros podemos hacer una cosa Podemos ir al banco el próximo día y te lo damos Pero ahora mismo somos tan pobres que no tenemos ni para eso Venga, pues Os dejo una noche gratis Venga, perfecto Me parece bien Prueba gratuita de un día Bueno, pues vecinos Nos habéis caído muy bien Muchas gracias Nosotros vamos ahora mismo a dormir, ¿vale? Que tenemos muchos sueños Vale, vale Que tengáis un buen día Tenéis dos plantas hacia arriba ¿Ah, sí? ¡Madre mía! Sí, sí, sí Vamos a verla, a ver A ver, vamos a subir Oye, aquí, aquí vive la rata Y yo vivo arriba Yo vivo arriba A ver Madre mía Pero si hay cuatro camas Uy, yo tengo una idea Bueno, vecinos Que tengáis una buena noche Chao Venga, hasta luego El manito colgo El manito rata Podríamos hacer una cosa Para conseguir los diamantes Podríamos alquilar Los pisos Para que venga así Gente Y nos sale gratis Yo tengo un alienígena Que me hace invisible A ver, póntelo Y podemos entrar a robarle Mira, este Venga, nos lo vamos a poner Este, este, mira Y le doy aquí Y me hago invisible A ver, a ver Me voy a cambiar yo De onitris A ver, me voy a poner este A ver qué hace A ver Madre mía Uy, mira Soy un onitris de diamante Madre mía Qué chulo, eh Qué poco Uy, miradme Miradme, miradme Madre mía Diamantes infinitos Qué chulo Soy un creeper Soy un creeper Mirad Oye, pero esto está chulísimo, ¿no? Madre mía Pongo diamantes infinitos A ver Voy a cambiar Voy a poner otra A ver, mira Uh, mirad Pongo el suelo lleno de diamantes Mira qué chulo Sí, sí Oye, pero esto Esto no puede servir Para hacer una casa de diamantes ¿No? Sí Sí Creo que este diamante No tiene valor, eh Una estructura de diamante A ver, pero ¿y ahora Cómo salgo de aquí? Es la pregunta Te permito Yo te ayudo Creo que tengo el poder Ah, vale, vale Me convierto en creeper Y exploto Vale, ya está Me he convertido ya en normal Porque esto Madre mía Oye, pues hermanito Vení a casa Que es que Tengo una idea Y si Nos miramos todos los onitris Que hay y vemos cuál es el más súper poderoso Tú, rata, que de eso entiendes ¿Cuál es el más poderoso? Entra A ver, yo creo que el más poderoso es cuatro brazos, eh Cuatro brazos A ver Cuatro brazos, ¿cuál es? A ver, me lo voy a cambiar Este no, este no Cuatro brazos Hay que ir mirando He pedido un montón Este, mira A ver, a ver Me lo voy a poner A ver si lo encuentro Pues tiene la cara Igual que yo Así y es verde Sale como el séptimo O algo así Oye, hermanito ¿Habéis visto esto? Hay un pasadizo secreto A ver A ver, hermanito Hermanito Mira, hay un libro Y hay pico aquí de diamante A ver, voy a leerlo Soy el creador de onitris Os estoy poniendo a prueba Quiero que salvéis a Wendy Y a un abuelo Para conseguir una recompensa Mucha suerte Si le haces esto Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Para conseguir el amor de ella Hermanito Una cosa ¿Y quién es ese Wendy y abuelo? No lo conozco Creo que son los amigos de Ben 10 Los amigos de Ben 10 Oye, pues una cosa Ahora que los vecinos están durmiendo Podríamos entrar en su casa Y vamos a ver si tienen riqueza Buena idea Mirad, con este alienígena Puedo picar súper rápido Mira, mira, mira ¿Con cuál? No te vemos, rata Estamos aquí arriba Sube, sube, sube A ver Aquí, aquí Mirad, mirad Venga, bajamos Oye, pero rata Madre mía Pero bueno, también te digo, rata Que con una pala de diamante Yo creo que pican más rápido No, no, mira, mira, mira A ver, bueno No está mal, no está mal, rata Yo quiero probarlo Los poderes que me da este A ver qué hace A ver, pruébalo Pruébalo, tira ¡Uy, uu! ¡Ay, mía! ¡Qué súper poderes! Venga, pues vamos a la casa Que estarán durmiendo, ¿no? A ver, a ver Sí, pero una cosa, una cosa Vamos en la vida invisible ¡Hermenito! ¿Qué pasa? ¡Madre mía, hermanito! ¡Mira cómo está volando! ¡Madre mía! Una pregunta ¿Y cómo va a huir ahora? Pues no lo sabemos Pero, hermanito Vente Vamos a entrar a la casa ¡No! ¡No! ¡Cuidado, hermanito! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Venga, baja! ¡Hermanito, baja! Que vamos a robarle a los vecinos Pero... Antes de entrar Tengo una idea Nos podemos convertir... ¡Ratita! Deja ya de cambiarte los nitris, rata Que hace mucho ruido No, pero que nos podemos convertir En fantasmas Y entrar a la casa Disfrazados así, mira ¡Uy, tío! ¿Y eso cómo lo hace? ¿Y eso cómo lo hace? El alien que se llama Fantasma A ver, el alien que se llama Fantasma Venga, pues me lo voy a poner A ver A ver si lo encontráis Venga, venga, venga Me lo voy a poner Aunque esto es muy complicado Buscar entre tantos, ¿eh? ¡Mira, se lo puedo tumbar! ¡Uy, Dios! ¿Pero qué soy? ¡Madre mía! ¿Pero este cuál es? Si parezco un hombro ¡Madre mía! ¿Y qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? A ver Creo que... No lo sé ¡Ah, tira rayos! A ver, a ver, a ver ¡Madre mía! ¡Muñito! ¡El alien que nos quema en la casa! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios! ¡Todos los truenos que he tirado, hermanito! Oye, pues yo creo que es hora ya de robarle, ¿no? Venga Sí, sí Vamos a convertirnos todos en normal Venga, vamos para la casa ¿El normal es Fantasma? Sí, el normal, el normal Venga, vamos Vamos a entrar Con mucho cuidado Que estarán durmiendo Vale, están durmiendo Hermanitos, entramos Que son las 8 de la mañana Normal que están dormidos Hermanitos, vamos a subir A ver qué hay Hermanitos, que hay una cárcel Y que hay encerrado dos personas Creo que es Wendy Y este es el abuelo mayor Madre mía Oye, hermanito Mira lo que hay ahí Creo que es el Omnitris Supremo Donde está guardado ¡Legendario! Madre mía Hermanitos, si no lo llevamos No lo llevamos No se puede, creo Ah, no se puede A ver Uy, no, no El manito Ah, que explota ¿Cómo que explota? ¿Cómo que va a explotar? Que es una bomba No, pero que el Omnitris Solo lo puede coger el mismísimo Ben 10 Y... Ah, claro Oye, y Ben 10, ¿dónde está? ¿Es este? No me digas que está de vacaciones A lo mejor lo han secuestrado Ay, Dios mío Madre mía Pues en el libro ponía Que teníamos que salvar a la tal Wendy Y al abuelo Y que nos daban mucha riqueza Oye, la riqueza no será que está de aquí, ¿no? ¡Hermanito! ¡Uy, yo no hay diamante! Vale, primero Nos llevamos los cofres Nos llevamos los cofres Venga, vamos Vale, vamos a salvar al abuelo este Que seguro que es buena persona Venga, abuelito Venga, abuelo Sal Venga, vamos Ven por aquí Vamos a salvar también A la Wendy Venga, vamos a salvarla Que yo tengo pico ¿No habéis cogido el pico que había en el cofre, no? Es que va Si lo rompiste Tiene que expudiéramos No, había un cofre En la casa Con tres picos Ah, vale Perfecto Bueno, pues ya está Pues ya hemos salvado al abuelo Venga, ahora iros de aquí Que si no os van a ver los vecinos Y seguro que os hacen algo Venga, pero ¿no vienen o qué? Bueno, nosotros los hemos dejado libres Que es lo importante No se van a bajar escaleras, creo ¡Hermanito! ¿Qué hay más riqueza aquí? ¡Me voy a llevar todos los diamantes! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuánta riqueza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, truco! ¡Corre! ¡Hermanito! ¡Que se me da cuenta! ¡Corre! ¡Nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Entramos, entramos! ¡Entramos! ¡Cerramos la puerta! Vale Bien, cerrada Cerrada Está cerrada No pueden abrir, menos mal ¿Y la rata dónde está? La rata dónde está ¡Eh, todo fantasma! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Porque han roto la puerta! ¡Hermanito! ¡Vámonos dentro del búnker! ¡Que han roto la puerta! ¡No! ¡Ha roto la puerta! ¡Hermanito, corre! ¡Oh, hermanito, que está pegando! ¡Corre! ¡No! ¡Maldito, maldito! ¡No! ¡Socorro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Corre! ¡Mueve! ¡Venga! ¡Ay, lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Vale! ¡Le he robado a sonitrix! ¡Perfecto! ¡Hermanito, que me estoy quemando! ¡Eh! ¡Socorro! ¿Pero qué pasa? ¡Oy, Dios! ¡Cantro! ¡El Dios del Fuego! ¡Socorro! ¿Cómo salimos de aquí ahora? ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por lo que me pasó antes! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermanito, vamos a escondernos! ¡Vení, vení! ¡Nos vamos a esconder arriba de la casa! ¡Que arriba no nos van a ver! ¡Corre, corre! ¡Vamos por arriba! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Estoy arriba! ¡Venga, que aquí no nos ven! ¡Menos mal que... Vale, están muy cegatos! ¡Venga, vamos aquí, hermanito! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y si te transformas en el alien con el que hacía la escalera esta y nos llevas arriba? ¡Sí! ¿Arriba para qué? Es que si no vamos a ir muy alto. Yo lo que vería mejor es hacer un plan para distraer a los vecinos, convertirnos en invisible y robarle más y hacerles una trampa. ¡Venga, venga! Hermano, y si nos transformamos en alien distinto y que cada uno haga una función, yo lo veo. ¡Claro, claro! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Oye, espérate! ¿Qué pasa? ¿Ahora que me doy cuenta? ¡Yo me pido! ¿Qué me ha pasado en la cabeza? ¿Qué pasa? ¡Oh, hermanito! ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¡Madre mía, te has quedado calmo! ¡Hermanito! 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 ¡Eso ha sido los efectos secundarios de la vacuna, hermanito! ¡Madre mía! ¡Hermanitos! Voy a ver para qué sirve este alienígena. ¡Oh, bebé! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Eres ET! ¡Eres ET! ¡A ver! ¡Eten pequeño! Oye, pues así puedes pasar desapercibida si no te ven. Tengo mucha inteligencia, ¿eh? Ahora estoy viendo mil formas de robar la casa. Venga, te voy a hacer una multiplicación, a ver si lo adivinas. ¡Hermanito! A ver, a ver. Venga, multiplica 380 por 100. Es muy fácil, ¿eh? ¡Eh! 380 por 100 son 1.300, 400. 38.000, hermanito. 38.000. ¡Hermanito! Se me han listo que el alienígena más inteligente. Nada, hermanito. Las buenas clases de matemáticas. También, tío, que creo que a menor tamaño, menos es el cerebro. Así que no sé de dónde se puede. ¡Mira! ¡La rata se ha quedado pequeñita! ¡Rata! ¡Ay, Dios! El efecto de la vacuna. La vacuna del coronavirus lo ha hecho que se quede pequeño. ¡Qué mal! No lo creo. Hermanito, eres súper mono. Eres muy bonito. Ahora vas a conseguir novia, seguramente, con las hormigas. Pero bueno. Yo creo que va encima. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hermanito! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Que hemos muerto! ¡Oye! ¡Pero que ha venido un alienígena del cielo y nos ha hecho un placa! ¡Y nos ha matado! ¡Ah! ¡No, ya, hermanito! ¡No se nos quedó a la cara! ¡Qué cosa más extraña! ¿Qué pasa? ¡Yo ya sé que alguien me voy a poner! ¡Me voy a poner este! ¡Uy! ¡Oye, rata! ¡Madre mía! ¡Este hace esto! ¡A ver! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Sólo siento, Rubio! ¡Sólo siento! ¡Lo puedo quitar! A ver, a ver. Pues yo voy a poner... A ver. Me voy a cambiar y me voy a poner este. ¡Oh! ¡Madre mía, rata! ¡Te multiplicas como la espuma, eh! ¡Sí, sí! ¡Así la gente no puede ver quién soy! ¡Oye, rata! ¡Este me encanta! Porque, no sé, la forma de moverse es muy sexy. ¡Ahí se corre mucho! ¡Tienes que darle al botón de correr! ¡Al botón de correr! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Uy, rata! ¡Madre mía! ¡Que soy súper rápido! ¡Oye, pero este mod está chulísimo, eh! ¡Del 10! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Para que los vecinos no sepan qué está pasando, les ponemos mil clores míos en la puerta y entramos a robar. ¡Venga, me parece bien! ¡Venga, pero no pongan más, rata! ¡No pongan más, que ya son muchos, eh! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Entramos, entramos, entramos, entramos! ¡Venga! ¡Vecinos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Entramos! ¡No nos ven! ¡Corre! ¡Cuánta gente! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! ¡Vamos a salvar a la Wendy esta! ¡Venga, Wendy! ¡Vamos! ¡Wendy! ¡Está por aquí, por el moco! ¡Corre! ¡Hay mucha gente! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vale, por aquí! ¿Por dónde, por dónde? Vale, por aquí. ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Rata! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Rata, que me han visto! ¡Me han visto, rata! ¡Ay, Dios, pero son muchísimos! ¡Venga, vamos a entrar en casa! ¡Corre, venid, venid, venid! ¡Voy, voy, María! ¡Venga, yo voy a cerrar esto! ¡Voy a cerrar esto, hermanito! ¡Que voy a cerrar! ¡Correr! ¡Venid! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Venga, venid! ¡Ay, perfecto, rata! ¡Madre mía, rata! ¡La que has liado ahí, eh! ¡Menos mal que no se han dado cuenta de que estábamos nosotros ahí! ¡El señor de los colores mola mucho, eh! ¡Oye, hermanito! ¿Estás echando eso? Sí, estoy escuchando como si hubieran truenos. Creo que son los vecinos con los superpoderes que están utilizando, eh. ¡Madre mía, tengo miedo, eh! Oye, deberíamos de conseguir una cuerda para poder llevarnos a la Wendy y al abuelo, pero es que se ve que no quieren escapar, eh. ¡Eh, a lo mejor estaban bien ahí! Bueno, o a lo mejor se han quedado ahí porque tienen que proteger el Omitri. Y si estaban... Y claro, y si estaban bien, ¿por qué estaban encerrados en una cárcel? ¡No lo entiendo! Yo creo que lo que deberíamos de hacer es, eh... liberarlos, pero claro, liberados ya están y no se mueven. Yo creo a lo mejor que hay que darle alguna poción o algo para salvarlos. Puede ser, ¿no? ¡Hombre! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ay, pero, eh! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Rata, qué te pasa! ¡Rata, convértete en rata! ¡Convértete en rata! ¡Ay, perfecto! ¡Rata, mira! ¡Me compró un nuevo baile! ¡Mira, eh! ¡Mira, rata! ¡Mira cómo bailo! ¡Ah! ¡Y mira cómo bailo, hermanito! ¡Mira cómo bailo! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, eh! ¡Es que llevo entrenando muchos años para poder llegar a mi momento y poder bailar! ¡Mira, mira qué chulo! Me encanta tú, hermanito, me encanta. A ver, baila tú. Hermanito, el Wakanaka, ¿cómo es? Hermanito, es que, por desgracia, Microsoft me ha baneado de usar el baile hasta el siguiente vídeo. Por sexy, por muy sexy, seguro, porque eres tan guapo que Minecraft ha dicho, mira, Corgo se queda sin baile. ¡Qué mal, eh! ¡F, F, por Corgo, eh! Oye, pues una cosa, hermanito, rata, eh, una cosa, tendríamos que matar a los vecinos, yo creo, pero no tenemos espada. Bueno, aunque había en el cofre, espérate, espérate, ¡ay, mira! ¡Para qué están teniendo alienígenas! ¡Que no, que no, lo vamos a matar, lo vamos a matar! Yo me voy a poner armadura de diamante. A ver, a ver, tengo una idea. Hermanito, no tendrás solo el cofre de sobra, ¿no? El alienígena más destructivo. ¿Qué? Si no tendrás solo el cofre de sobra, que no tengo... ¡Soy gigante! ¡Uy, hermanito, eso qué hace! Espera, no me digas que se cofre... Este es el que mata a todo el mundo de un toque. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Giganto, pero va muy lento. Giganto, a ver, me lo voy a poner, me lo voy a poner rata. A ver si me lo puedo... Pero, ¿ese no era el que se podía hacer súper enorme? ¡Sí, este es, este es, este es súper enorme, pero no se puede hacer... A ver, pues venga, yo me voy a hacer... Mira, voy a cambiarme de donde tres... Cuatro brazos, vale, no, el cuatro brazos no. El Frank... Frank Strike. Hay uno que se llama Frank Strike, a ver. ¡Uy, Dios! Madre, mire, ¿qué haces? Ah, vale, este es el de los truenos. Vale, vale, este es el de los truenos. ¡Mira, mira, mira! ¡Los mato, los mato, los mato! ¡Los mato! ¡Los mato! ¡El manito! ¡Súper poderoso, hermanito! ¡Vamos a entrar, vamos a entrar! ¡Corre, corre, corre! ¡Me están llenando de cactus! ¡Venga, vamos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Sí! ¡Morir! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué está pasando aquí? Vale, se están muriendo. Bien, bien, bien. ¡Saltadme! ¡Vamos! ¡Uy, pero cómo? ¿Qué han asesinado al hermanito? ¡Corgo! ¡No! ¡El manito, Corgo! ¿Qué te ha pasado? ¡Madre mía! ¡Es fuerte, hermanito! ¡Que me he estropeado con una bola! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡El manito! ¡Mira lo que me ha convertido! ¡Madre mía! ¡El manito! ¡Mira, mira! ¡Que lanzamos como bolas de destrucción! A ver... ¡El manito! ¡Mira esto! ¡Hoy vivo! ¡El manito! ¡Madre mía! ¡Me veo, Rero! ¿Eh? ¡El manito! ¿Y si lanzo esto a los nitrids? A ver, el manito, ¿prueba? A ver qué pasa. ¡Venga, el manito! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El manito! ¡Estoy destruyendo la casa! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El manito! ¡Venga, la daba, la daba, la daba! ¡A siempre de ahí la lección! ¡Venga! ¡Esto pasa por secuestrar a un abuelo mayor! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Venga, la casa del pobre! ¡La casa del pobre también, hermanito! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡La rodea el diamante! ¡Me encanta destruir! ¡Vamos! ¡A mí también, hermanito! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Todo destruido! ¡Sí, sí, sí! ¡Este, este mal está súper chulo, hermanito! ¡Yo creo que es el año de irnos! ¡Que hemos hecho venganza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos volando nuevito! ¡Venga, vamos! ¡Bueno, yo voy medio volando medio no, eh! ¡Adiós! ¡Woohoo!